Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a hablar de la nueva película de Five Nights at Freddy's, que se estrena este Halloween y que promete ser una de las más terroríficas del año. ¿Estás preparado para pasar miedo? Five Nights at Freddy's es la adaptación del famoso videojuego del mismo nombre, creado por Scott Cawthon en 2014. El juego se convirtió en un fenómeno viral gracias a los videos de YouTube, en los que los jugadores mostraban sus reacciones al enfrentarse a los animatrónicos, unos robots con forma de animales que cobran vida por la noche y que intentan matar al protagonista. La película nos cuenta la historia de Mike Schimst, un joven que consigue un trabajo como guardia de seguridad nocturno en Freddy's Faster Pizza, una pizzería infantil donde los niños pueden divertirse con los animatrónicos. Lo que Mike no sabe es que por la noche los robots se vuelven malvados y quieren acabar con él. Para sobrevivir tendrá que usar las cámaras de seguridad, las puertas y las luces para evitar que los animatrónicos entren en su oficina. La película está producida por Blumhouse Studios, una productora especializada en cine de terror que ha hecho películas como Paranormal Activity, Insidios o La Purga. La dirección corre a cargo de Emma Tami, una cineasta que debutó con The Wind, una película de terror ambientada en el lejano oeste. El reparto está encabezado por Matthew Liddard, conocido por su papel de Shaggy en Scooby-Doo, George Hutterson, el actor que interpretó a Pita en los Juegos del Hambre, y Mary Stuart Masterson, una veterana actriz que ha trabajado en películas como Benny y John o Freddy Green Tomatoes. La película se estrena el próximo 27 de octubre del 2023, tanto en cines como en la plataforma de streaming Piancock. Así que ya sabes, si quieres pasar una noche de Halloween llena de sustos y diversión, no te puedes perder Five Nights at Freddy's. Yo, desde luego, no me la voy a perder. ¿Y tú? ¿Tienes ganas de verla? ¿Qué te parece el reparto? ¿Eres fan de este videojuego? Déjame tus comentarios y suscríbete al canal para más videos sobre cine, videojuegos y terror. Yo soy Alex Ruiz, esto es No Dormirás Más, que pases buenas noches y que duermas bien si puedes. No es escuchar. 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 Gracias.